Comercio exterior y la inversión extranjera de nuestro país, Rodrigo Malmierka Díaz, comienza hoy una visita oficial a Panamá con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral en varios sectores. Durante su estancia, que se extenderá hasta el 25 de febrero, Malmierka se reunirá con su homólogo Federico Alfaro y también intercambiará con empresarios panameños y cubanos residentes en el país centroamericano. El funcionario tratará temas relacionados con la cartera de proyectos de inversión extranjera de Cuba, las nuevas oportunidades para el comercio y la oferta exportable de la nación caribeña, con énfasis en el sector biofarmacéutico. Como parte de la delegación cubana, acompañan a Malmierka, el secretario general de la Cámara de Comercio de Cuba, Omar Fernández, y la directora de exportaciones de BioCuba Pharma, Aileen Díaz.